Hola a todos amigos, mira vamos a enseñar a cambiar la pila de un Mazda 2 Podemos ver que, bueno esto ya lo había desarmado, pero podemos ver que la llave viene al interior de este llavero y para sacar la llave tienes que mover esta parte hacia abajo, presionar acá, deslizar hacia abajo y quitar la llave Luego de esto, tienes que dejar que esta cosa se enfoque tienes que con un destornillador de paleta o cualquier cosa que si quede dentro, presionar acá y levantar para que se quite como el seguro que está haciendo esta, la función de seguro que está haciendo esa pieza Lo mismo acá, de hecho si aclaro un poco la imagen, mira, si le damos un poquito de brillo puede notar ahí que hay una pieza que está sujetando al interior Entonces luego de haber hecho eso, de haber bajado el seguro, esta parte de los lados se van a comenzar a abrir Entonces luego de eso, con una uñeta de guitarra, vamos a colocarla ahí y la vamos a doblar de esta manera apuntando como hacia la parte de atrás No hacia el otro lado porque la parte en el fondo, la que va a salir es la parte de atrás Entonces acá tenemos las dos piezas Si está muy sucia, te recomiendo que aproveches de pasar un cepillo de viento usado para limpiar el borde que generalmente es la parte que más se ensucia, como en cualquier cosa, teléfono, memoricar, general cualquier cosa Luego ahora se toma de los lados esta pieza de plástico Y también puede notar acá que dice el modelo de la pila, la numeración, CR2025 Ya, vamos a levantar con cuidadito Vamos a dejar este pieza al lado y va a notar que acá tiene el modelo que en este caso es de la marca Panasonic, CR2025 de 3V Y tiene una parte de goma protectora para el agua Así que vamos a levantar la pila que básicamente queda suelta La vamos a dejar en la misma posición que la sacamos con el logo de 2025 así de arriba Y vamos a tomar la pila nueva que en este caso costó unos 2.000 pesos chile Y ahora nos aseguramos, en este caso hay que quitar este sellito de plástico que trae Asegurarse de quitar el sello para que se haga el contacto Y vamos a colocar la pieza, la pila, en la misma forma que venía con la numeración así de arriba Para mantener la misma polaridad La dejamos sin hacer ningún tipo de presión Y luego con la pieza de plástico que colocamos arriba Esta va a ser la presión para presionar la pila y para que haga el contacto Ahora colocamos la tapa trasera Y vamos presionando de arriba hacia abajo Esto va a ser los clics y ya estaría listo Ahora vamos a instalar la llave en esta posición Y ya estaría listo para ir a probar A ver que tal Ya mira, ahora podemos ver que está cerrado Vamos a abrir y cero problemas Y eso sería todo ¡Gracias! ¡Gracias!